Quería pedirle que por favor hablar un poco más sobre la banca ética, sobre la posibilidad de que aquí y ahora ya gente de Cartagena pudiésemos utilizar esto, si eso es viable. Y de algún modo ya sabemos que la banca, desde luego ellos sí que no son fiables, pero digamos cierta, si usted conoce, digamos alguna en concreto que pudiese tener como garantía. Bueno, yo creo que para participar en la banca ética desde Cartagena hay dos posibilidades. Una, entrar ya en cuenta corriente con las bancas de tierras que existen en España, que todas ellas funcionan por internet. Por lo tanto, estén en Cartagena, mínimamente te puedes ver por internet. Y otra, más interesante quizá, que es que en todas las ciudades en que hay banca ética ha habido un grupo promotor de banca ética. Pues que saliera aquí un grupo de gente que dice que nosotros tenemos ganas de quedarnos con alguno de estos 5 o 6 bancos éticos. Porque yo hay FIARE, hay TRIO 2BAN, hay HIPOCREDIT, hay POC57. Vamos a establecer contactos con estos bancos a ver si les apetece o no les apetece montar una sopensa en Cartagena. Tienes que serían las dos posibilidades. Trabajar se puede trabajar ya ahora mismo, porque con internet puedes entrar y tal y tal. A ver, si es poco práctico, bueno, depende, porque hay carteros y todos los sitios que se puede ir. Pero en fin, de todos modos, y la otra sería crear. He visto que se han creado en Andalucía, en Andalucía, en muchos sitios, bancos, gracias a los puestos de un grupo. Porque tampoco ha de ser muy notorioso, es quínicamente personas que digan que no hay que hacer. Arcadín, por si le te ayuda, justo esta semana pasada en Murcia ya fue la Asamblea de FIARE. Es decir, en Murcia, ciudad, ya se hizo la Asamblea de Constitución. Es la información en la que estábamos participando la Unión de la Asamblea de FIARE. FIARE. O sea, que ya tenemos.